Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. Corría el año 2008 y ya nadie podía alcanzarlo. El miércoles 3 de septiembre, la crónica del diario La Nación menciona que con una sesión que duró más de 10 horas y que se caracterizó por los duros cruces entre oficialistas y opositores, el kirchnerismo en el Senado sancionó hoy, con 46 votos a favor y 21 en contra, la ley para reestatizar a las líneas argentinas y australes. El primer proyecto impulsado por la Casa Rosada, tras el duro revés por las tensiones móviles. Me cita como presidente de la Comisión de Transporte. Había una situación en la que las líneas argentinas y australes estaban ahogando. Le dimos una nueva oportunidad y la salvamos. Otra vez, en un clima tenso, en la primera parte de la discusión Calcaño aconsejó aprobar el proyecto, que es un instrumento necesario para dar al gobierno una herramienta de reinclusión de aerolíneas en un proyecto industrial, el encargado de refutar la férrea defensa de Calcaño fue el radical Morales. Así es. Eran tiempos en los que el Senado tenía las importantes figuras, por supuesto, digo por mí, de la política, y a mí me tocó ser el miembro informante, es decir, aquel que defiende el proyecto oficial, había dado cuenta que Alasazón era presidente de la Comisión de Transporte del honorable Senado de la Nación, y que desde el inicio de la intención de Cristina por nacionalizar aerolíneas, que fue en julio, pasó primero por diputados, llegó al Senado, se hicieron audiencias, audiencias, es una reunión de comisión. La cabecera estaba en transporte, pero también estaba la Comisión de Presupuestos, dirigida por el querido y extrañado Fabián Ríos, un gran senador por corrientes, desgraciadamente fallecido, en la cual hicimos política. Hicimos política porque pudimos demostrar en las reuniones de comisión lo bien fundado de la decisión. Trabajábamos ahí, en estrecha colaboración con Ricardo Jaime, el secretario de Transporte, que por supuesto la oposición, los radicales, etc., pidió que se apersonaran, y Ricardo Jaime fue. Y lo que dijo Ricardo Jaime fue, yo no me voy hasta contestar todas las preguntas. Tuvo como cuatro horas en la comisión, donde le dispararon de todos los anglos, pero Fabián Ríos y yo nos tirábamos frente a las balas, porque eso consiste en ser presidente de una comisión, preservar al funcionario del Poder Ejecutivo, al compañero que oferce esa función, y Ricardo pudo efectivamente responder todas las preguntas. No le entraron balas, como se diría hoy. Después, por supuesto, la oligarquía le cobraría su patriotismo, mandándolo a la cárcel. En esas audiencias también, vinieron los sindicatos, vinieron los sindicatos de aerolíneas austral, trabajamos mucho con ellos, en la defensa de la ley, en la argumentación, y sobre todo para conocer cómo habían saqueado aerolíneas. Cómo en realidad había habido tres momentos, como no puede ser de otro modo en la Argentina, que en esa Argentina agropecuaria del principio del siglo XX, era la época heroica de la aviación, la época de Lulberi, de Santexuperiz, con la aeropostal, de la tierra de los hombres, y de vuelo nocturno. Pero claro, con la guerra del 14, la crisis del 30, la segunda guerra mundial, se rompe esa relación centro-periferia, y a partir de ahí, la industrialización de la Argentina, que realiza el peronismo, hace que, de todas las cuatro líneas aéreas existentes en ese momento, sean, por decreto del 7 de diciembre del 1950, unificadas en aerolíneas argentinas, lo que permitía un ahorro del 50% de los subsidios. Es decir, que Perón ahorraba subsidios. Y claro, esa aerolínea, creada en el 50, se convierte en un instrumento de desarrollo, de alta productividad. Y esa es la aerolínea argentina mítica. Teníamos la época heroica, y acá pasamos a la época mítica, que, de algún modo, es lo que refleja la mística de sus trabajadores hoy. Fue una herramienta, en los 50, al servicio del desarrollo industrial. Recordemos que en esa época, la Argentina fabricaba aviones. Había interconexión entre las provincias, insertaba a la Argentina en el mundo. Era una expresa de punta que trajo los primeros aviones jet a América Latina. Y era vivida también por sus, por los ciudadanos, por los usuarios, por los clientes, con una función social enorme. Muchos decían, mi médico es aerolíneas. ¿Por qué? Porque cuando había un tratamiento de edificio en alguna de las provincias del país, aerolíneas disponía inmediatamente una camilla, y la persona podía viajar. Se ha dicho de paso, cuando se privatizó la aerolínea en 1991, ya dejaron de usar las camillas porque ocupaban tres lugares. Bien, ¿no? El mercado. Como siempre. En los 90, precisamente, al cambiar el modelo de acumulación económico del país, mediante la horrenda ley 23.696, que mandó el Estado desguace, aerolíneas argentinas tenía que hacer una privatización señera, de modo que la lucha de Thatcher contra los mineros. Había que escarmentar al Estado, a la Argentina, a los trabajadores. Y, por supuesto, se creó una sociedad anómala, es decir, una sociedad que no tenía, que no era viable en la Argentina, no se ajustaba a derecho. Alberto González Arzac, por entonces, quien encalzaba la Inspección General de Justicia, rechazó la privatización, justamente por considerarla anómala. Es decir, se creaba un tipo de sociedad que no existía en el derecho argentino. Por supuesto, Alberto González Arzac fue despedido y fuimos muy poco los que estuvimos el día que lo rajaron de la Inspección General de Justicia, porque este proyecto no podía sufrir ninguna demora. Lo interesante del caso es que a esa aerolínea, querido Picone, la podríamos haber comprado usted y yo, simplemente. Porque la cantidad de plata que ofrecieron era pagadera a un mes. Con lo cual, una vez que Iberia se hizo con la aerolínea, vendió la cantidad de aviones necesaria como para pagar lo que había dicho que iba a pagar. Además, se aceptaban bonos de la deuda externa argentina, que en ese momento cotizaban a 20% de su valor. Por lo tanto, fue una gigantesca estafa. ¿Qué hizo Iberia con aerolíneas? Le tomó las rutas, la vació, la utilizó, servía para tratar de captar lo público, de convertirlo en un negocio para el privado, y en este caso, además, extranjero. Gracias a la compra de aerolíneas argentinas, Iberia entró en la bolsa y en los mercados. Y se libró de su principal competidor en las rutas entre España y la Argentina. Pero la tragedia de aerolíneas no termina ahí. Ingresó American Airlines, porque el propio director de Iberia diría después que la gestión de Iberia al frente de aerolíneas fue una catástrofe. Además, usaban los aviones de aerolíneas con el logo de aerolíneas en vuelos internos europeos. Bueno, en fin, un desastre absoluto. Intervino American Airlines que también trajo un obsoleto sistema de reservas, reservas de los pasajes, y se quedó con rutas de aerolíneas. Entonces, todo lo que eran los mercados de Estados Unidos. Y acá, después de la tragedia y el grotesco, Marsans, una empresa, una compañía de turismo prácticamente inexistente en el momento de hacerse el cargo de aerolíneas en el 2001, simplemente usó aerolíneas para crecer. Era una empresa de viajes y hotelería, pues bien, se quedó con las rutas más rentables y luego terminó de vaciarla. Iberia, American Airlines, Marsans, ¿éramos tontos para dejar que de ese modo se usara de trapo de piso a aerolíneas argentinas? Tal vez venga a colación el pensamiento de Morís Goderíe, que señala que tan importante en una relación de dominación es la violencia real y simbólica que ejerce el dominado, pero también el consentimiento del dominado. Pues bien, desde hace unos años ese consentimiento se ha terminado y por eso mismo nosotros creemos que el proyecto de ley que se presenta entre nosotros hoy es el instrumento necesario para darle al gobierno una herramienta de reinclusión de aerolíneas entre un proyecto industrial. Por eso este proyecto tiene desde el principio la definición del servicio público del servicio aerocomercial que antes no existía. Dije, todo el mundo decía que efectivamente era un servicio público pero no estaba escrito en ningún lado. Pues bien, aquí está esta ley. Esta ley primero impide que se interrumpe y se destruya el sistema aerocomercial en la Argentina. Las medidas básicas que se van a adoptar para garantizar la continuidad y eficiencia van a ser el rescate de las empresas de aerolíneas argentinas sociedad anónima a austrar líneas aéreas y sus controladas a través de la compra del paquete de excederio por el Estado. También, como lo mencioné, se declara servicio público y se le da el carácter de orden público a esta ley con lo cual prevalece sobre otras normas de menor valía. Nótese que es un servicio público no un servicio esencial porque la noción de servicio esencial y para lo que sirve es precisamente para que los trabajadores no hagan huelga desprohibir las huelgas anticonstitucionales. Continúo. El principio que se resguarda es el de la unidad nacional que tiene como base la inclusión territorial y social. Nos planteamos claramente hoy la alternativa entre una nación integrada o la coexistencia de provincias inconexas. ¿Queremos ser una nación o un archipiélago? ¿En qué modelo de desarrollo nos vamos a inscribir? Creo que hoy se va a dirimir en parte esa cuestión. Sin embargo para que conserve su carácter de servicio público el proyecto que consideramos establece que en ningún caso el Estado Nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad la capacidad de cesión estratégica y el derecho de veto en las decisiones. Algo que obviamente hoy está en vilo está en duda gracias a ese magnífico decreto 7023 y a la ley bases que la Corte Suprema bien gracias duerme el sueño de los injustos. Esta norma impide que después de saneada la empresa pueda ser privatizada. También establece un sistema transparente para la determinación del precio de las empresas puesto que será el Tribunal de Transacciones de la Nación tomando en consideración los valores el primero de julio de 2008 quien fijará el precio. También está la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones la Auditoría General de la Nación y luego la decisión final que adoptará el Congreso con respecto al precio que se fije. Nunca se procedió con tanto rigor en las audiencias que tuvimos a lo largo de la semana pasada compartidos con la Comisión de Presupuestos de Hacienda pudimos ver a los responsables públicos al Secretario de Transporte al Gerente General de Aerolíneas recibimos a todos los gremios y cada bloque presentó expertos que podían ilustrarnos en la definición de este proyecto de ley. De este modo me parece que asistimos también al proceso de institucionalidad en acción institucionalidad en marcha porque recibimos y escuchamos a todos y todas las especialidades y todas las opiniones políticas quedaron reflejadas a lo largo de las audiencias. No es menor tampoco que sea la Auditoría General de la Nación cuyo presidente por disposición constitucional es propuesto por el principal partido de la oposición quien tenga ese rol tan importante a lo largo de todas las discusiones y en todo lo que va a venir después si se sanciona este proyecto de ley. Esta iniciativa también mantiene el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas y Austral. Por supuesto Aerolíneas cuando era estatal equilibraba ingresos y gastos e incluso daba superávit porque lo que hacía era trabajar con actividades conexas a la actividad aérea cosa que hacen muchas aerolíneas el día de hoy. En particular debemos fijarnos en el tema de la carga aérea ya que es un área económica del propio negocio aerocomercial que no está explotado. Y en esto es muy importante la cuestión a la cual asistimos en estos días del debate parlamentario de diputados que dicen que no que toda empresa del estado es mala recuerda chicar al estado de San Andrés de la nación todo lo privado es bueno todo lo público es malo estas son ceras que vienen de tanto tiempo y tantos años y tanto daño nos han causado ¿cuál es la línea aérea más importante de África? Etiopian ¿y de quién es? Del estado de Etiopía Ah bueno pero yo vuelo por Qatar Airlines Ah ¿y Qatar Airlines de quién es? Del estado de Qatar Ah no muchísimo mejor es viajar por Emirates Emirates ¿de quién es? Ah no es del estado de los Emiratos Árabes Unidos Entonces ¿en qué quedamos? Así que son tan ineficientes las líneas aéreas estatales y estoy tomando solo tres líneas aéreas del mundo hoy que muchos argentinos que se la van a ir a Dubai o se van a ir no saben que están yendo en un servicio público vaya usted a decirle a los Etiopíes a los Qataríes a los Emiraitíes que tienen que privatizar su aerolínea sin aerolíneas argentinas y sin austral decía los ingresos que tenemos por turismo receptivo del exterior que fueron de 4.200 millones de dólares que significaron el 7,5% de totales de las exportaciones se caerían dije también en el discurso en cuanto al turismo total que aporta la riqueza nacional cerca del 8% los ingresos fueron de 7.290 millones de pesos entonces hay que entender y aquí el Senado que representa las provincias es una cuestión estructurante que necesitamos que vengan turistas esa industria sin humo de Europa y de los Estados Unidos pero también necesitamos distribuirlos al interior del país no solo la lorínea debe tener una función social de interconexión con las provincias sino que también debe tener una función económica entonces lo que lo que tratábamos de decir con modificación también del código aeronáutico con con la industrialización la modernización con el aumento de productividad de distribución del ingreso es que realmente es una empresa una actividad muy importante que no puede quedar en manos de saqueadores seriales como ya lo vimos con Iberia con American Airlines con Marsans es decir ya se probó como todas las otras políticas que existieron digamos nada más para ir concluyendo esta parte que que fue muy lindo fue una época muy linda esa yo agradezco infinitamente poder haber sido parte de esa historia y pelearme con los radicales sí bueno ya sé que es fácil pero bueno no deja de ser algo que a veces hay que hacer estos radicales que tienen la enorme capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio para elegir lo accesorio entonces en ese sentido me parece que tenemos que tener confianza nosotros mismos ya tenemos muchos canas en el pelo yo era joven flaco ahora quizás con el cuero más curtido seguimos en el mismo camino y las palabras que dije el 3 de septiembre de 2008 las volvería a decir cuantas veces sea necesario porque señor presidente no necesito mencionar la importancia que tiene esta cuestión en materia de integración territorial y desarrollo de todos los territorios del país por todas estas razones démosle alas a la patria ya es hora muchas gracias la patria no necesitar lamentables que no necesitar la patria o la patria